Los otros derechos del niño y la niña. Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. La primera declaración de derechos del niño fue la Declaración de Ginebra de 1924, redactada por Eglantín Jeb, fundadora de Save the Children. A partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir una nueva declaración, fundada en nuevos principios, teniendo como resultado, en 1989, la firma en la ONU de la Convención sobre los Derechos del Niño. El 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño, es una fecha que nos hace recordar que el niño es una persona de derecho. Además, existen aquellos derechos que son innatos y que todo padre, madre o cuidador debe tomar en cuenta para que este niño crezca saludable en un lugar cálido y con los cuidados necesarios para su buen desarrollo. Celebrando el Día del Niño, la empresa de comunicación, o Globo, y UNICEF de Brasil, celebraron este nuevo aniversario con un libro donde resalta estos otros derechos que no figuran en la Constitución, pero que son importantes para el buen crecimiento de nuestros niños y niñas. ¡Conozcámoslo! El derecho a tener compañía, a tener otros amiguitos de su edad. El derecho a estar acompañado y donde esté, que sea si es posible con mamá. El derecho a conocer el significado de la muerte. El derecho a tener confianza en sí mismo y en el otro, para aprender a confiar en los otros. El derecho a desarrollar su autoestima y seguridad de sí mismo. El derecho a no recibir apodos y descalificaciones. El derecho a demostrar lo que siente, para fortalecer su sentimiento. El derecho a no ser comparado con nada ni con nadie. El derecho a no quedar en desventaja frente a los otros, sea física o mentalmente. El derecho a ser egocéntrico, a ser como es él, único y especial. El derecho a tener una oportunidad justa, creciendo en un ambiente saludable. El derecho a tener una oportunidad justa, creciendo en un ambiente saludable. Gracias por ver el video.